El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados desarrolló un taller para concientizar sobre la realidad que se vive en el país en el tema de personas desplazadas de sus lugares de origen por la violencia en todas sus expresiones. El trabajo que ACNURAS en el país se enmarca en un trabajo regional, es un trabajo que incluye países de asilo, países de tránsito y países de origen, que va desde Panamá hasta Canadá. Aquí particularmente estamos trabajando socialmente en países de origen de personas que potencialmente están buscando asilo en otros lugares y que internamente están saliendo como población desplazada. En el trabajo hacia la misión más internacional de protección del ACNUR, nuestra presencia acá ayuda a proveer información de país de origen para defender los casos de solicitantes de asilo de origen hondureño. Contribuye a establecer redes entre sectores que protegen población dentro de Honduras con redes que están protegiendo a población en países como Guatemala o México. Y en particular frente al desplazamiento interno forzado tenemos un trabajo que abarca varias áreas. La primera de ellas, información, sensibilización sobre la realidad, producción de información que dé certeza o acercanía a la magnitud del problema. Tenemos actualmente aproximadamente más de 2.000 niños que fueron deportados este año desde Estados Unidos y México. 11.137 el año pasado, según los datos de la DINAF, que fueron deportados de México, Estados Unidos, Belice y Guatemala. Y hoy en día, como lo vimos durante la presentación, se estima que habría 170.000, por lo menos 170.000 desplazados internos, de los cuales aproximadamente el 43% serían menos de edad. Después está la población de lo que se llama en riesgo de desplazamiento o afectados por el desplazamiento, de los cuales no tenemos datos exactos por ahora. Y esperemos que el JIPs nos dé más datos al respecto. ¿Qué impacto tiene esto en las y los niños que viven un desplazamiento? Entonces, generalmente, el impacto sobre los niños y el desplazamiento está a varios niveles. En primer lugar, lo que se llama el ambiente protector del niño. En términos de protección de la INES, se estima que hay varios factores de protección. Que va el niño en sí, el niño que tiene su resiliencia, sus conocimientos, sus capacidades. La familia, padre, madre y la comunidad, el vecino, el docente y también a nivel nacional, el Sistema Nacional de Protección de la INES. La red de protección incluye diversas instituciones a nivel nacional. Por ello, el Observatorio de Migraciones de Flaxo a UNAH es visto con grandes expectativas, sobre todo para el aporte de conocimientos y discusiones académicas sobre el tema en cuestión. Ahí tenemos varias perspectivas en términos de un diálogo constructivo. Primero, a mejorar información. La información es relevante. El país lo que tiene son radiografías de una realidad, más en una lógica de lo que ha ocurrido. No tiene una capacidad todavía, ni ha desarrollado capacidades suficientes para analizar el problema. Para superar la discusión de cifra y concentrarse en analizar alternativas de solución frente a las problemáticas que se está presentando. En Honduras se ha analizado la migración, menos se ha analizado el problema de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado por violencia. Hay un espacio inmenso de trabajo en materia de investigación que contribuye o podría contribuir potencialmente a la generación de una masa crítica en términos de impulsar respuesta, promover respuesta estatal, promover solidaridad de la sociedad, clarificar áreas en las cuales se puede trabajar y se debe trabajar prioritariamente por parte de las instituciones. Así que lo que encontramos de momento en un diálogo bastante cercano con el observatorio es una potencialidad inmensa para nutrir con información e investigación académica los debates que se están dando y el diseño de políticas que está hasta ahora comenzando en el país para dar respuesta a esta problemática. Según el último reporte, desde el 2004 al 2016 se registró que en 20 municipios de Honduras hubo más de 174 mil personas desplazadas por la violencia. Gracias por ver el video.